Bienvenidos y un saludo muy especial a todos los que participan de esta presentación. En esta oportunidad desarrollaremos la clase número 1. Antes de comenzar, quisiera hacerles algunas recomendaciones. Estos videos guía son una ayuda orientativa para que ustedes lean personal y serenamente cada una de las presentaciones en la presentación original, que tiene mayor definición y donde pueden observar mejor los detalles de las imágenes. Ahora bien, metodológicamente hemos decidido para ustedes armar un Google Drive donde van a encontrar todas y cada una de las clases que vamos a ir subiendo todos los lunes. Van a encontrar dos temas para cada clase, uno lo voy a desarrollar yo y otro eventualmente, de manera secuencial, alguno de los miembros de la cátedra. Y junto con esas presentaciones, que son las presentaciones originales en PDF, van a encontrar un video guía de ayuda para la lectura de la clase. Las dos cosas son complementarias, así que por favor, sigan este video de guía, pero hagan una lectura personal, serena y detenida de cada una de las clases, de las presentaciones. Entrando en tema, ahora vamos a desarrollar estos temas junto con el de pensamiento crítico que desarrollará el arquitecto Luis Varga. Lo que vamos a ver ahora es la naturaleza epistemológica del conocimiento arquitectónico, la arquitectura como generadora del conocimiento, la mirada actual del mundo, el concepto de paradigma, la epistemología compleja y el diseño arquitectónico, hermenéutica y arquitectura. Y finalmente tendremos un glosario razonado porque estas materias, para transmitirse con precisión, requieren el uso de un vocabulario específico. En el glosario encontrarán todas las definiciones y las explicaciones de ese vocabulario que nos permite transferir las ideas con mayor precisión. Lo primero que vamos a hacer en esta clase introductoria, la clase número 1, es hacer un ejercicio de percepción, en el que seguramente se van a sentir muy cómodos porque es muy atractivo y en algunos casos desafiante. Entonces vamos a contemplar y analizar imágenes antiguas que están seguidas por la imagen actual. Y el ejercicio que ustedes deben hacer, algunos haremos juntos, será ¿qué cambió? ¿cómo cambió? ¿por qué cambió? Bien, en este caso estamos viendo una imagen tomada a fines del siglo XIX, principios del XX. Vemos un paisaje casi rural, completamente desprovisto de edificaciones, salvo lo que se ve acá, un pequeño alambrado. Pero claramente parece un paisaje rural. Resulta muy difícil establecer una relación entre este lugar fotografiado en esa época y el lugar actual que es este. Es la intersección de la avenida Belgrano y de la avenida Virgen del Valle. ¿Qué cambió? Naturalmente el crecimiento de la ciudad. ¿Cómo cambió? Se transformó ese paisaje rural en un paisaje urbano, manteniendo algunas de las especies vegetales. Y acá tienen la Plaza del Maestro. Sigamos. Esta imagen fue tomada a fines del siglo XIX. Para los que conocen el lugar ya están teniendo algunas ideas. Con esta se puede identificar claramente, esta fotografía está tomada en 1920. Y, lógicamente, se trata del Templo de San Francisco, ubicado en la esquina de la calle Rivadavia y Esquiu. Así, vamos a ir pasando varias. Este, lógicamente, ya lo han identificado. Por la edad que tienen ustedes, seguramente no llegaron a conocer este edificio. Que, a fines de los años 70, fue una vidriería muy conocida, la vidriería del señor Guerra. Que tenía en Catamarca la última esquina, y en todo el norte, diría yo, la última esquina de palo, porque antes las esquinas no tenían ochavas, sino que se ponía un pilar de madera muy fuerte, por eso se llamaba esquina de palo, que sostenía los dos dinteles de las puertas en esquina de ese negocio. Hoy, lógicamente, es la esquina de la calle Sarmiento y Esquiu. Y así sucesivamente iremos recorriendo varias imágenes que ustedes irán seguramente identificando sin ningún problema. Yo las voy pasando muy rápido, porque, como les recomendé, necesitamos que hagan una lectura personal y detenida de la presentación original, para que vayan analizando serenamente todos los elementos que fueron cambiando, qué se cambió, qué se mantuvo, por qué se cambió, por qué se mantuvo. Ahora vamos a hacer acá una pausa y vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Alguien puede reconocer esto? Sigamos con otras imágenes y vamos a ver que ya nos va empezando a resultar familiar. La Alameda fue una obra muy importante de carácter, de infraestructura de la ciudad, porque la Alameda, construida por el arquitecto Carabatti a mediados del siglo XIX, fue el depósito de agua potable de la ciudad. Tomaba el agua que venía por unas acequias desde el río El Tala, en el camino al rodeo. Y entonces se utilizaba la Alameda como el depósito de agua, que también mantenía paralelamente un uso de carácter recreativo, que es el que predomina actualmente. La gente usaba este espejo de agua e inclusive había la posibilidad de alquilar algunos pequeños botecitos de remo para poder remar por el laguito. Bien. Vayamos entonces a la naturaleza epistemológica del conocimiento arquitectónico. Vamos a ver en este momento, en la primera clase de carácter introductoria, cuál es la visión que se tiene del arquitecto que pretendemos formar. Se impulsará que las intervenciones en el ambiente sean transdisciplinarias, o sea, de varias disciplinas simultáneamente, conjuntamente con el arquitecto diseñador. Aprendiendo la complejidad de las diversas situaciones por afrontar dentro del ambiente, logrando con esto mejores niveles de sustentabilidad en los procesos de diseño, producción y construcción del ambiente. Para ello se aplicarán ecotécnicas, o sea, técnicas desarrolladas desde una visión ecológica del ambiente, compatible con la conservación de los recursos, generando los máximos servicios o prestaciones ambientales. Una obra de arquitectura no es un objeto suelto en el ambiente, sino que está dentro de un contexto con el cual se debe vincular. Y para hacerlo eficientemente, necesita considerarlo previo al proyecto, que los datos del ambiente sean los datos del proyecto. Por eso es que los campos de actuación de la arquitectura como generadora de conocimiento están circunscritos a las ciencias espaciales, físicos y territoriales, cuyas incumbencias están relacionadas con la organización del territorio rural y urbano, el manejo del paisaje, del hábitat y de la arquitectura. Los objetivos del conocimiento arquitectónico son formar profesionales en el diseño, en la gestión y en la construcción del ambiente con una nueva visión transdisciplinaria y sustentable de su producción y contribuir con propuestas sustentables a la preservación, proyectación y construcción del ambiente, tanto crítica como técnicamente. Y para eso vamos a utilizar la epistemología, esta ciencia de la construcción del conocimiento. Porque nuestra disciplina analítica va a ser una filosofía crítica del hábitat y el diseño de ambitectura, o sea, de la arquitectura vinculada al ambiente que es su contexto. Para eso vamos a ver algunas definiciones de filosofía. La filosofía es una ciencia que nace de la interrogación. O sea, la filosofía es la ciencia de formular preguntas. No tanto quizá de obtener respuestas, cuanto de formular preguntas con precisión. Hay un viejo axioma de la matemática que dice la mitad de la solución de un problema se funda en la calidad del planteo del problema. Cuanto mejor está planteado un problema, más fácil es lograr una solución. Por eso es que decimos que la filosofía nace de la interrogación, de la formulación de las preguntas para poder interpretar la realidad a partir de esas preguntas. Por ejemplo, la filosofía se pregunta, ¿por qué las cosas son como son y no de otra manera? La filosofía es a veces el análisis de lo obvio, de lo que no necesita explicación. Porque la palabra obvio proviene del latín y está compuesto por dos vocablos. Uno, ob, que significa hacia, y el otro, vía, camino. Entonces, es como si fuera el único camino. Es obvio, no hay otra alternativa. La filosofía se pregunta, ¿es cierto que no hay otra alternativa? Por eso entonces, reafirmamos que la filosofía es el arte de la pregunta. Porque es la vocación de saber, el deseo de saber, quiero saber. Hacer filosofía es querer saber. Querer saber en griego se dice filosofía. Porque filosofía es un vocablo, es una palabra que proviene del griego y está compuesta por dos elementos. Fileo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría, la vocación por la sabiduría. No hacemos filosofía necesariamente para encontrar respuestas, sino que hacemos filosofía para cuestionar y analizar las respuestas que ya están instituidas oficialmente. O sea, ponemos en duda los conocimientos adquiridos. Los sometemos a un examen crítico. Por eso se dice que la filosofía es la ciencia sin supuestos.